¡Suscríbete al canal! Les cuento una historia de dos formas distintas para que veamos el contraste. La primera sería la señorita Marta González el 19 de abril del 2017 conoció a Héctor Ramírez. De 28 años. Esa mañana Héctor Ramírez la subió a su coche estando frente al lugar donde les cambiaría la vida. Él le vendó los ojos y entró con ella a aquel lugar. ¿Cómo va a acabar esa historia? ¡Guau! Terrible, ¿no? Les va a cambiar la vida. Bueno, y si yo les dijera la historia de otra forma distinta, a lo mejor la podríamos ver desde otro ángulo, ¿no? Que Héctor y Marta tenían tres años de noviazgo. Que Héctor llevaba un mes haciendo los preparativos para celebrar su tercer aniversario. Que habían hablado del matrimonio, que él había comprado un anillo, que a ella le encantaba la buena comida y adentro de su casa él había preparado un banquete. Y entonces el día del aniversario, pues le venda los ojos a, dijimos Marta, a Martita. Y ella va entrando a la casa y olía el olor a rosas, su flor favorita, que estaban esparcidas por todo el suelo. Y cuando llegaron había una orquesta tocando para ellos y un banquete en cinco partes. Que cuando ella abre los ojos, él se hincó y les cambió la vida para siempre porque le dice, ¿quieres casarte conmigo? Pues la primera historia pareciera como que no tiene nada que ver con la segunda, pero hay muchos elementos que eran lo mismo, ¿no? Un muchacho lleva a la muchacha, le tapa los ojos, la mete a un lugar, es peligrosísimo. Pero, al conocer, pues que ellos se conocen muy bien, que se aman, que él está interesado por ella, que ella está interesado por él. Que el lugar no es un lugar desconocido, sino la casa donde los dos han estado ya muchas veces, que hay más gente que no están ellos dos. Bueno, todo eso, dices, ah, pues es una historia de amor. La primera es una historia de maldad. ¿Y cuál es la diferencia? Pues la diferencia es la relación entre las dos personas, la relación. Hay un vínculo entre ellos dos de un amor muy grande, de una historia larga, de tiempo y horas que pasaron juntos. Hay un enamoramiento, hay un enamoramiento y claro, pues que cuando le pone la venda sobre los ojos, al tener esta historia de tanta confianza, tanta ternura, tanto aprecio mutuo, pues ¿qué pasa? Pues que ella sabe que es una sorpresa y que va a ser algo bonito, ¿no? Y que, aunque no se imagina que tal vez lo que hay adentro sabe que ha habido otras fiestas donde le han celebrado cumpleaños, ¿no? Bueno, hoy se nos habla acerca de la fe. Y yo creo que una palabra que sería muy fácil intercambiar con la palabra fe es la palabra confianza. Es muy similar a la confianza que hay en una relación que nosotros tenemos con cualquier otra persona. Y es como esa línea, ese vínculo que se desarrolla entre cualquier, dos amistades, dos enamorados, dos familiares, que va creciendo y se va fortaleciendo entre más pasa el tiempo, ¿no? Y hoy se nos habla de varias cosas con relación a la fe. Se nos muestra en el Evangelio a Tomás, pero hay algunas cosas en la primera carta del apóstol San Pedro que hay que revisar porque si no las entendemos bien, se podría ver como ese primer escenario de que, a ver, Dios es como, ¿Dios es bueno o es como cruel? Porque dice que nuestra fe se prueba en el crisol, ¿qué es eso? En el fuego. Y uno podría decir, pero a ver, si no que Dios es amor y que Dios es bueno. ¿Cómo que la fe se prueba en el crisol? Pues sí, sacado de la relación de amor entre Dios y nosotros, ¿se podría sonar raro? Se habla, dice, la fuerza de Dios los cuidará en la fe, la salvación que aguarda a manifestarse en el momento final. Y dice, alegrense de ellos, aunque en el momento tengan que sufrir un poco, pruebas diversas, la comprobación de su fe, de mayor valor que el oro, aunque perecedero, que lo purifican en el crisol, en el fuego, llegará a ser alabanza y gloria y honor cuando se manifieste en Jesucristo nuestro Señor. Entonces, se nos habla de la fe como algo que a veces se nos puede hacer tan extraño, ¿no? Como algo, pues como no es algo que vemos y algo que nos ayuda a guardar en medio de la dificultad. Y si la sacamos la fe de esta relación con Dios, pues es como que se hace muy críptico y muy difícil de comprender, ¿no? Pero la fe, si la entendemos como esta relación y esta confianza con Dios, pues nos damos cuenta que es importante el trabajarla, es importante fortalecerla. Como yo fortalezco cualquier relación, cualquier relación de confianza, ¿qué pasa? Pues para desarrollarla necesito pasar tiempo, necesito pasar tiempo con Dios. Para eso estamos aquí hoy, para pasar tiempo con Él, para desarrollar esta relación de confianza. Necesitamos escuchar y hablar para desarrollar cualquier relación, ¿no? Y aquí por eso, en la Eucaristía, venimos a escuchar su palabra, a expresarle lo que traemos, quienes somos, nuestras necesidades. Y en este proceso, y en cada momento de oración fuera de la misa, en cada momento de comunicación con Dios, pues ¿qué está pasando? Ese hilito, ese conducto de conexión con Dios, pues se está fortaleciendo, se está tomando sustancia. Y lo que sucede es precisamente que cuando vienen las cosas bellas, disfrutamos de la relación, agradecemos a Dios. Eso se vuelve una oportunidad para conectarnos con la gratitud ante Dios. Y cuando vienen las cosas difíciles, las cosas tristes, las cosas de ansiedad, ahora estamos en momentos difíciles, ¿qué sucede? Pues también en las relaciones, esa relación puede volverse una relación que nos sostiene. Por eso se habla que la fe nos sostiene en la dificultad. Y se habla de esto que la fe nos purifica como el oro cuando se pone en el fuego para purificarse. Y esto valdrá la pena como ahondar un poquito, porque no se trata de que Dios esté nada más tratando ahí de mandar cosas. No, no, no. Dios quiere una relación con nosotros, en las buenas y en las malas. Pero en las malas, pues a veces pasan cosas sorprendentemente buenas. ¿Qué pasa en el crisol con el oro? El oro se le pone fuego y fíjese que el oro siempre está mezclado con toda clase de impurezas, con químicos de diferentes tipos, del proceso de extracción, con diferentes rocas, con diferentes gases que tiene ahí metido, con diferentes aceites, de todo ese proceso de extracción. Y bueno, ¿qué pasa? Cuando se mete al fuego, todas las impurezas, todo lo que no es oro, ¿sabes qué pasa? Se le sale, se le purifica, porque durante el momento ese del fuego, se queda solamente lo esencial, se queda nada más el oro. Y ahora que estamos en momentos difíciles, también nos damos cuenta que hay un elemento de que se nos va lo no esencial y se nos queda lo más importante, se nos queda el oro. Durante estos momentos, yo he escuchado a mucha gente que dice, Padre, he redescubierto esas relaciones importantes en mi vida, esa es la gente a la que le llamo. He redescubierto tantas bendiciones que hay que agradecer que antes no agradecía. He redescubierto mi relación con Dios, he pasado más tiempo con Dios. Bueno, pues esto es lo que sucede en la fe. Todo lo no esencial, muchas distracciones ante las dificultades, pues también como que se evaporan. Y bueno, sí, hay cosas diferentes entre la confianza humana y la fe en Dios, que es la confianza en Dios, pues la diferencia, una de ellas, es que al ser humano lo tocamos y lo vemos y es muy concreto, ¿no? Para Dios eso es más difícil. Por eso dice Jesús, bienaventurados, los que sin verme creen en Él. Para tomar lo difícil era que siempre lo conoció con carne y hueso y ahora estaba en una transición y era difícil, ¿no? Para nosotros lo hemos conocido solamente en su divinidad y sabemos de su humanidad por la revelación, pero no nos ha dejado solo nada más a experimentarlo de manera solamente espiritual, sino que Dios se hizo hombre precisamente para tener eso que necesitamos, lo concreto de una relación. Por eso se hace Eucaristía, para que lo podamos ver, para que podamos ver lo concreto y el interés que Dios tiene de entrar a nuestro mundo, ¿sí? Y otro elemento en la diferencia entre nuestra relación con Dios y nosotros es que, bueno, en las relaciones humanas siempre hay una mutualidad, ¿no? Yo te confío un poco y si eres digno de confianza, pues después tú me confías y vamos creciendo poco a poco esos lazos de confianza, ¿no? La situación con Dios es que Él está fuera del tiempo y Él ya hizo todo lo que iba a hacer y sigue haciéndolo, todo lo posible que Él pueda hacer para acercárselo. O sea que con que nosotros demos un poquito, ya esa relación se fortalece porque Dios está así, está así, queriendo pasar tiempo con nosotros, queriendo darmosos, queriendo perdonarnos, queriendo acercárselo. Y, bueno, en ese sentido, aunque la relación con Dios puede ser difícil en el sentido de que no está humano, no lo podemos tocar y palpar como hizo Tomás, tenemos una mayor bendición porque Dios se nos ha desbordado de una manera tan tremenda y está siempre ahí constantemente tratando de acercarse, ¿no? Que lo poquito que hagamos, Dios está listo para tomarnos de la mano y decir, aquí estoy, vamos juntos. Así que, pues ahora que estamos en estos momentos de cuarentena, no nos dejemos que se desperdicien, dejemos que sea un tiempo de encuentro con el Señor de fortalecer estos lazos de amor y de purificación, que se quite todo lo no esencial, todo lo que no es importante, tantas cosas que teníamos antes, quitarlas para que Dios pueda tomar esas partes de nuestro corazón que a veces de otra forma no se las dejábamos, que no le dejábamos entrar. Todas nuestras preocupaciones, esos son los lugares donde Dios quiere interpelarlo, donde Dios quiere encontrarlo, donde Dios quiere acompañarla, donde Dios quiere abrazarla, ahí es el lugar. Así que hay que dejarlo entrar durante este tiempo especialmente. Amén. Amén.